Hola a todos, el día de hoy vamos a tener una entrevista en Ventana Pública en el programa Man Adentro. En estos momentos vamos rumbo hacia el foro y pues bueno, les voy a ir mostrando cómo va todo esto. El día de hoy estaremos hablando acerca del libro PUC 1.0 que es una novela de ciencia ficción y también vamos a estar hablando acerca del canal de YouTube Dantips. Entonces sigamos adelante y vamos a ver qué nos espera. Vamos a ver qué nos espera. Vamos a entrar a la cabina para la entrevista que se va a llevar a cabo. Entonces vamos a ver qué pasa esto. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué se siente? Estamos esperando a iniciar esta. Hola, perdón. Estamos aquí preparando el programa para compartirles a todos y que todos se pueden ver aquí Adanti. Adanti es Tips. Adanti es Tips. Entonces, estamos preparándonos, ¿eh? Perfecto. Tengan ustedes paciencia un ratito y entramos al aire. Muy bien. Hoy tenemos a Adanti es un chico bien versátil, este, anda en todo, nos da tips de todo, este, de carros, de tecnología, de celulares, de comida. Ahora vi los tips que puso de comida y mi hijo, y ahora vas a dar recetas. No, luego yo las estoy tomando yo. Y pues para eso tenemos a Adanti Vargas, escritor y youtuber. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, Dante. Bienvenido, Oscar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues yo he encantado de poder conocer por fin a Adanti Vargas, mejor conocido en el ámbito de YouTube como Dan Tips. Dan Tips, sí. Dan Tips, ajá. Una persona que ya me había preguntado mucho de él, un amigo en común que tenemos, Eduardo, si nos estás viendo, un saludo. Saludos, saludos. Saludos, Eduardo. Eduardo, pues Eduardo, de hecho quisiera pues abordar que gracias a él pues se da este puente. Sí, muchas gracias, Eduardo. Y pues nada, yo encantado, no solo por tu canal de YouTube, sino por la reciente publicación de tu libro Book 1.0, que es de un tema súper interesante y que, pues bueno, más adelante vamos a abordar a fondo de qué trata Book 1.0. Sí, 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 claro. Cómo es que se gesta esta ya realidad tuya como escritor y también qué es lo que nos ofreces en Dan Tips y nos vas a seguir ofreciendo. Sí, 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 hay mucho material que ya tenemos pensado, hay ya cápsulas que ya tenemos en proceso y esto se va a poner muy bueno. Qué bueno, eso me gusta porque de verdad es muy, muy versátil. Ustedes échense un brinco ahí a su página que es este, bueno, al canal de YouTube, a Dan Tips y verán, se van a encontrar varias cositas interesantes. Entonces, yo la verdad se me hizo tarde por estar ahí de chismosa viendo cosas y tuve que correr para llegar al programa anterior, pero está interesante. Cuéntanos, ¿cómo empiezas? ¿Por qué empiezas? ¿Dónde surge esa necesidad ahora con esta generación? De crear el canal, pues mira, tuve una operación, me quitaron la vesícula, me dio panqueatitis. Y a raíz de eso, tengo una dieta fuera de, libre de grasa, entonces a raíz de eso empezamos como a hacer las recetas. El canal empezó con puras recetas sanas. Empezó con recetas sanas porque yo no podía comer nada de grasa, entonces ahí nace lo que es la parte de las recetas de cocina. Este, y pues ya después empecé a diversificar mi canal. Digo, a mí me encanta la tecnología, entonces dije, no, yo quiero hacer aplicaciones. Entonces, las aplicaciones que a mí me sirvan, las voy a poner en el canal. Las truquitos. Ajá. Este, y pues los productos que he encontrado y que me han servido, órale, ahí están. Entonces, tips en general que me funcionan a mí, el canal es un reflejo de cómo soy yo. Si algo me funciona, pues es así de, a ver todos, esto funciona, ahí les va. Claro. Sí, porque si algo no me funciona, pues para qué lo pongo. Sí, es un tanto como que tal médico a mí me atendió bien, te lo recomiendo, ¿no? Sí, 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 es como recomendación. Más o menos. Entonces, ahí también surge lo que es este, todos los videos de producto, ¿no? Algo que me ha servido a mí, ah, miren, aquí está y es esto, ¿no? Entonces, este, la tecnología es este, un ámbito importante para mí, entonces pues trato como de estar siempre informado de tecnología y todo eso. Entonces, cuando algo me llega a las manos y me sirve, pues entonces este, lo comparto con todos. Entonces, digo, esta idea también es de poder ayudar a la, pues a todos, ¿no? O sea, no. Claro. Así de que yo lo tenga y pues ya, ¿no? Entonces, si a mí me sirve, si le puede servir a alguien más, pues está ahí, adelante. Uno de nuestros videos más populares es el de cómo poner el garrafón en el expendedor de agua sin tirar agua, ¿no? Sin tirar una gota. Sí, sí, ni una sola gota. Ajá, ajá. Entonces, lo más sencillo de este video es que lo puedes hacer con un cúter o un cuchillo, haciéndole un corte a tu tapa y ya se acabó. Ajá. Entonces, es algo extremadamente fácil y que ayuda mucho, ayuda mucho. Y no se nos ocurre. Sí, no, no, no. Que no se nos ocurre y nos facilita la vida. Sí, de hecho, cuando yo vi que se podía hacer, fue así de, oh, no, ya, rompió un paradigma para mí y fue así de, esto, esto es, es otra onda. Ajá. Entonces, esos pequeños tips que a mí me han servido, que me han cambiado la vida, pues también quiero compartirlos con los demás para que les cambie la vida también a ellos. La cuestión es ayudar. Y eso a ti te cambió la vida que te hicieran una cirugía, ¿no? Sí, y entonces, pues, en vez de verlo de la forma que todo el mundo ve. Fatal, dramática. Ay, me hicieron una cirugía, ya no puedo comer esto, ya no puedo aquello. No, o sea, agarrarlo de la mejor forma y decir, ah, pues, está bien, vamos a experimentar buena alimentación, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo a… Y compartirlo, ¿no? Porque, bueno, también al principio era así de, pues, ahora, ¿qué voy a comer, no? ¿Qué voy a… y, pues, no, hay platillos súper deliciosos que no necesitan de mucha grasa y eso y es comer rico. Ni de mucho dinero. Sí, ni de mucho dinero también. Porque luego a veces tenemos esa falsa idea de que comer sano sale más caro que comer carne y acá muy atascado el asunto. Sí, no, no, no. Grasas y carbohidratos y calorías saturadas, ¿no? Y no, es económico y está padre, además, cada vez cuidarnos más, ¿no? Ahora, de alguna forma se podría decir que tú siempre has sido un entusiasta por la tecnología, ¿no? Sí, sí, sí. Tú estudias diseño y comunicación visual en la ENAP. En la ENAP, sí, todo cuando era ENAP. Pero tú, pero tú te vas más hacia la parte audiovisual o las funciones tecnológicas. Y, de hecho, es ahí en donde encuentras tu nicho de trabajo, ¿no? Que es que algún tiempo estuviste trabajando en Televisa, me parece. Ajá, en Televisa estuve en postproducción. Este, estábamos haciendo lo que es toda la publicidad para los canales de cable de Televisa. Ajá. Ajá. Operando un programa que se llama Smoke. Entonces, este, todo lo que es cuestión de postproducción y eso, este, la domino a la perfección. Entonces, otra de mis pasiones siempre fue leer, ¿no? Leer desde chiquito, me leían los cuentos, me los aprendía. De hecho, antes de saber leer, me leían los libros, me los aprendía y me decían, mira, aquí dice esto. Y yo, no, en esa hoja no dice eso, dice esto, ¿no? Y todo así, pero ya sabes leer. No, no sé leer, pero me sé aprender los cuentos. Sí, claro. Pero pongo atención. Ajá. Entonces, creo que algo importante, digo, la lectura es buena para todos, pero creo que debes de encontrar como que lo que a ti te apasione, ¿no? Porque, bueno, en la escuela siempre te ponen a leer ciertas novelas de fuerzas y creo que si encuentras ya como tu género, ya estás más para allá. Porque entonces vas a empezar a leer y leer y leer y leer y eso es bueno. ¿Cuáles son esos actores que tú desde niño, de ciencia ficción, vamos a abordar un poco más ya la cuestión de Book 1.0. ¿Cuáles son esos actores que tú desde niño consideras que han sido fundamentales para tu formación como escritor? Pues mira, a mí un libro que me cambió completamente la forma de ver y cuando por fin dije yo también quiero escribir algo fue Los precaristas de Alejandro Íñigo. Ok. Es una ciencia ficción pues bastante complicada para el tiempo en el que se escribió y pues te dice unas netas así bastante buenas y pues yo creo que ese libro pues ahorita sigue siendo vigente y muy bueno. Digo, yo tengo una versión ya muy, muy viejita y lo traté de buscar ya después como para tener la versión. Creo que ya no fue reeditado, pero ese fue el libro que me cambió a mí y que me hizo así de yo quiero escribir. Que te impactó. Sí, sí, sí. Y pues tal cual es ciencia ficción, ciencia ficción y pues a mí me encantó, me encantó. Ok. Pues este, a mí te voy a decir yo no soy tan de ciencia ficción, la verdad muy poco es que llego a jalar algo de ciencia ficción, pero al empezar de metiche en sus canales y en sus entrevistas, empecé a ver este librito que tienen aquí que se llama precisamente Book 1.0, que es de ciencia ficción, que es de Daniel Vargas, perdón, Dante Vargas. Entonces, me pareció muy interesante, me pareció muy interesante porque está planteando una problemática social de entrada. Sí, en el libro quiero, utilizo la ciencia ficción para dar un mensaje, ¿cómo es que nosotros estamos usando la tecnología en este momento y hacia dónde se va a ir? Realmente, estamos utilizando la tecnología como un estatus social, estamos usando la tecnología como entretenimiento, una cuestión más lúdica y creo que la tecnología podría hacernos de gran ayuda, ¿no? Este, digo, ahorita las redes sociales casi siempre las usamos para divertirnos, para hacer memes, para… Para evadir. Este, realmente las redes sociales en el pasado terremoto que tuvimos se usaron como creo que se deberían de usar, pues casi siempre, en donde todo el mundo era para ayudar, casi no hubo memes de nada de eso. Este, realmente las redes sociales se utilizaron de una forma que no se habían utilizado antes y de hecho, pues creo que todo el mundo quedó impactado con los millennials, que dijeron, no, pues mírenlo, sí se pueden parar de sus camas, sí pueden hacer algo por los demás, que todo el mundo ya creían que los millennials era caso perdido, ¿no? Sí, una generación abortada. Entonces, ahí vimos cómo la tecnología puede ser utilizada de una forma diferente, ¿no? Entonces, yo lo que hago es una extrapolación de cómo vamos utilizando la tecnología, hasta dónde podríamos llegar y qué consecuencias tendría precisamente el que la sigamos utilizando de la forma que la seguimos utilizando, ¿no? Y hay un mensaje que todos deben de leer este libro para que encuentren ese mensaje de que, pues, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y a mí eso, al ratito les decimos cómo lo pueden adquirir, que eso también me gustó el planteamiento de cómo lo podemos adquirir y deleitarnos con esta propuesta de Dante Vargasí. Ese mensaje se puede decir que es un bonus, pero también yo no lo he podido leer, definitivamente tengo que leerlo, pero hay otros temas más que también son bien interesantes, que me parece que abordas en tu libro, que es tal vez la cuestión de la vigilancia, de la hipervigilancia que estamos viviendo ya en esta época. Sí, no, ya en la hora ya tenemos cámaras que nos ven, está el C4 y que ni siquiera sabemos si realmente se usa para lo que se nos dice que es, ¿no? Ajá, sí. Exactamente, y eso es lo tenebroso. Es más, pues hay aplicaciones que pueden hasta accesar a tus cámaras web de tu computadora, de tu celular y pueden ver lo que, o sea, aunque ni siquiera tú te estés dando cuenta que te están vigilando, ¿no? Sí, hay ciertas aplicaciones que activan precisamente esta vigilancia y uno ni por el lado. Sí, y antes pues se creía que pues que tenías que meter un dispositivo, los famosos chícharos, los bugs que dejaban en las casas, ahora ya no, ahora ya nada más con una dirección IP se pueden hacer maravillas. Sí, ya con eso es así, teniendo dirección IP ya tienes como, es como tu identificación en internet, o sea, tienes tu dirección IP, ya sé dónde estás, porque en la dirección IP está el lugar geográfico también de donde estás accesando y todo eso, entonces, pues ya, con esa dirección ya se pueden hacer muchas cosas y nosotros ni enterados, ¿no? Este, en la historia manejo… Por eso no vayan, perdón, no vayan al baño con su celular, digo, siquiera que podamos estar en el trono a gusto. Sí, en el libro lo que manejo es precisamente hay drones sobrevolando toda la ciudad, está todo prácticamente este… Perdón, 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 perdón. Ahí tenemos un chispazo, un resbalón. En el libro tenemos que es una ciudad tan tecnológica que hasta los androides están custodiando a las mismas personas, hay drones sobrevolando por toda la ciudad para dar, hay cámaras, hay cámaras de vigilancia en todos lados, entonces, bueno, parte de la historia de esto es que hay una brecha de interrupción de seguridad y secuestran a un magnate de la tecnología, entonces, todo el mundo está así como, ¿cómo es posible? Planteas esa ironía, ¿no? Sí, exactamente, ¿cómo es posible que una ciudad hipervigilada ocurra en estas cosas? Ocurra algo así, ¿no? Entonces, esto ya nos lleva a uno de los personajes principales que se llama Andrew, que es un androide prototipo, o sea, es un androide que es como superior a los demás androides que están caminando por la ciudad. Entonces, pues, él despierta en el piso y se da cuenta de que está corriendo todo su sistema operativo en un disco secundario. Su disco primario se afectó y entonces puede permitirle seguir en funcionamiento, ¿no? Entonces, de ahí parte el libro y de ahí parte como toda esta historia que te va dando ya después más, pues, más tecnología, ¿no? Todo lo que va a venir y todo lo que va... Y entonces, aquí, Andrew es el que tiene que investigar quién es el responsable de este secuestro y por qué, ¿no? Entonces, sí. Sí, se antoja interesantes, se antoja como para en una noche estarse bien. ¿Cuál es tu personaje favorito de tu novela? De mi novela, pues, los dos personajes favoritos que tengo, bueno, es Joshua, que es el programador de este... Es un programador arquitectónico, ¿no? Digo, ahorita también ya tenemos las famosas casi inteligentes que ahorita ya antes era así de, uy, cosa futurista, uy, que se abran las persianas, uy, que se enciendan las luces. Ahorita ya es... Eso dices tú, imagínate yo que vi los musónicos. Que solo lo veíamos en la muy interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita ya tenemos artículos que mismo Google y otros sistemas, este, venden, ya lo puedes encontrar, puedes empezar a encontrar tus focos inteligentes que conectas en tu switch, que se activan por Wi-Fi y que ya con tu celular puedes encenderlos y apagarlos. O sea, ya está más aquí, más presente que otra cosa. Entonces, yo lo que propongo es que en un futuro va a haber programadores específicos para programar estos edificios inteligentes, estas casas inteligentes, para que los ocupantes se olviden de... Hasta de hablarle y darle la orden, ¿no? ¿Dónde estás tú en tu obra? ¿Dónde estoy yo? ¿Hay personaje tuyo? Yo en mi obra y... Ajá, ajá. Pues creo que es un poco el reflejo... Creo que estoy presente, pues, en varios de los personajes. Sí, sí, sí. Digo, el ser un escritor, creo que tienes que estar un poquito loco. Sí, definitivamente. Porque tienes que imaginar situaciones que no existen. Tienes que interactuar con cosas imaginarias. Entonces... Y cómo podría responderle el personaje. Ajá, cómo le responde. Claro. Y todos interactúan. Y, pues, realmente en el libro hay personalidades completamente distintas, ¿no? Entonces, creo que, pues, vacío ciertas partes oscuras de mí en uno, ciertas partes en otro. Entonces, creo que el libro está cargado, muy cargado de cómo soy yo. Entonces, podríamos decir que además es una literatura honesta. Sí, sí, sí. Ajá, sí, sí, sí. ¿O cómo la consideras tú? Pues, pues, sí, es... Traté de volcar todo lo que pienso yo sobre este libro y también cuestiones de investigación. Digo, el libro tiene parte de tecnología. Obviamente, si no hacía un poco de investigación, no iba a tener un sustento adecuado. A mí me encantan lo que son los Tester X, o sea, las cuestiones ocultas. Tiene varias cosas, como hay cargadas. Digo, se llama Book 1.0. Y, bueno, les voy a adelantar uno. Tiene 10 capítulos. ¿Por qué tiene 10 capítulos? Por el lenguaje binario. Entonces, unos y ceros. Entonces, por eso tiene 10, no 12. O sea, la construcción de tu... Sí, 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 tiene una planeación, una planeación, pues, de base. Y quise como ir montando ciertas cosas que a lo mejor la leen y ni se dan cuenta, ¿no? Pero hay cosas presentes ahí. Sí, porque, bueno, a lo mejor muchos no nos vamos a dar cuenta, pero, bueno, a los que nos gusta leer por leer, pues, ya somos así como de antemano crítico de lo que voy a consumir, ¿no? Y sí, uno va descubriendo cosillas, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tardaste? Uy, no. ¿Desde cuándo el proyecto? Híjoles, este libro, pues, que habrán sido como unos tres años, yo creo, desde que empecé a hacer toda la idea. Este, hice un, como que una historia general y ya después hice un desloce, ¿no? Dije, bueno, ¿cuántos capítulos va a tener? Y ya, ya por un, este, este ex, fueron 10 y entonces ya fue la construcción de los 10 capítulos. Pero, bueno, en ese tiempo no tenía tanto tiempo libre, entonces iba escribiendo en todas las, tenía notas en papel, notas en hojas, notas en la computadora, en el teléfono, en donde fuera. O sea, yo tenía un momento y seguía escribiendo, seguía escribiendo y escribiendo. Entonces, realmente, a finales del año pasado, como que fue ya la concentración de todo, ¿no? Si ya, si vamos a materializar todo ya, vamos a unirlo, vamos a hacer la cohesión de todo esto. Y entonces ya surgió Bugo 1.0 como, como lo están viendo ahorita. ¿Has vuelto a escribir para cine, Dante? O sea, después desde, fue en 2008 cuando redactaste el guión para el cortometraje Nada en Particular. Nada en Particular. Porque, este, también hay que tomar en cuenta eso, chicos. Como escritor, Dante también ha participado en el cortometraje. Nada en Particular, dirigido por Luis Ibar, y en el cual actuó Luis Fernando Peña, muy conocido por la película Marte Duelen, uno de los protagonistas. Entonces, no sé si has vuelto a participar. He hecho algunos escritos, pero bueno, ya tal cual producidos no se han llevado. Este, historias, tengo muchas, ¿no? O sea, eso sí, me la paso haciendo, este, historias cortas. Este, hace poco hice un blog, está, este, Blogspot. Y ahí lo que hago es, este, que todas estas historias cortas o escritos los publico. Digo, porque creo que si escribes algo es para que alguien lo lea, ¿no? O sea, si no, pues. ¿Cómo se llama el blog? El blog se llama igual de The Tips. The Tips. Sí, ahí, este, en Blogspot, este, lo pueden encontrar. Y pues ahí hay como fragmentos, de hecho, hay una historia que se llama Maestro del Tiempo. También tiene un aspecto un tanto de ciencia ficción. Este, y son historias cortas, son historias cortas. Este, hay algunos otros. ¿También es ficción? Sí, es ficción. Ajá, ok. Sí, es ficción, es ficción. Este, historias. Se me ocurren bastantes, ¿no? O sea, voy caminando y de repente es así de, ¡ah, guau! No, sí, esta también estaría chido, ¿no? Así, este, no sé. Y, pues, ahorita a través del blog lo que trato de hacer es que, pues, cosas que tengo ahí, pues, ya las aterrizo más y ya quedan para que las puedan leer. No has pensado hacer un segundo videoblog, pero ya más especializado en cuestiones de ciencia ficción, este, como dentro de esta línea de youtubers que se especializan en un tema como Dross o como Oxlard Castro, que, pues, cuando uno quiere, este, dormir casi, casi como cuando dormía escuchando la mano peluda, pues ya mejor pones a Dross, ¿no? No sé si tú has, este, pensado en hacer un segundo blog, pero ya cuestiones más especializadas. Pues, se me ha ocurrido, sí, como hacer algunos otros canales ya un poco más, este, más orientados a, pero creo que en este momento todavía no. En este momento, este, yo creo que necesito seguir construyendo lo que es, este, Dantips para, para ya después dar los siguientes pasos, ¿no? Porque proyectos hay bastantes que tengo en la cabeza, pero sí como que ir desarrollando, aterrizar uno y ya luego seguir a los demás. Ah, sí. Otra cuestión, Adriana, como a manera de primicia, hace ratito Dante me estaba platicando que, como más o menos dentro de dos meses y medio, van a hacer una cuestión multidisciplinaria con BOOG 1.0, ¿no puedes platicar esto? Sí, pues mira, conocí a Meteora Fontana en otra entrevista que tuve. Española ella, ¿verdad? Sí, 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 sí. Este, y ella hace un evento que se llama Noches de Autor, Noches de Autor, este, en donde ella reúne varias disciplinas, arte, puede ser foto, este, ilustración, escultura, pintura, pintura, audiovisual, audiovisual, este, performance, este, junta a todos los artistas y les da como un foro, ¿no? Bueno, en esta ocasión fue en la Sociedad Dante Alighieri, en Coyacán, ¿no? Está en Marsella, Marsella en la colonia Roma, creo. Ah, ok. Sí, está en Marsella. Este, entonces me invitó a participar, voy a, voy a presentar también ahí a BOOG 1.0, Bueno, pero ahora lo vamos a hacer de una forma completamente distinta a como son las presentaciones del libro. Ok. Esto es, eh, con artistas, artistas visuales van a poder hacer ilustración para hacer un audiovisual. Ahorita ya estamos, este, se está trabajando ya lo que es, este, la música, ya hay alguien, este, que me va a ayudar con eso. Y en este, eh, quiero ver la visión de, de cada uno de, de los que leen BOOG 1.0 y se imaginan, dentro de BOOG 1.0 no fui tan específico en darles detalles, este, de, de, no sé, Joshua es güero de ojos azules o es moreno bajito, no. O sea, la construcción de estos personajes los dejé para que el lector llene los espacios vacíos. Digo, eh, nuestro cerebro tiene esa capacidad de llenar esos huecos que siempre están presentes. Entonces, yo tampoco quise meter ilustraciones en, en BOOG 1.0 como luego hacen que está el, eh, el libro y en cada final de capítulo haya alguna ilustración. Sí, precisamente para que toda la imaginación de los lectores, pues se ponga a, a, a llenar, a trabajar y, pues dependiendo de, de su bagaje que tengan, construyan los personajes. Le pongamos cara, le pongamos cara a los personajes. Sí, y que haya un Joshua rubio, haya un Joshua moreno. O enano, o enano, o moreno. Entonces, este, pues básicamente describo algunos, eh, androides o robots, pero a los principales nunca, nunca les doy como ese de, de, de así es y. Esa descripción. Ajá, esa descripción en, en específico. Entonces, pues es para que. Y la idea de esto es que cada quien interprete a BOOG 1.0 en una ilustración y se va a hacer un audiovisual para que se proyecte junto con la música, mientras yo leo uno de los capítulos del libro. O sea, eso es. Ok. Esa es. Una especie de performance. Una especie de performance distinto, pero con lectura y, y medios audiovisuales. O sea, se me hizo súper interesante. De hecho, la idea me la dio Meteora y dije, wow, no, esta señora. Es, sí, sí, sí. Una presentación del siglo XXI, ¿no? Sí, 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 porque, bueno, es precisamente eso. Digo, vengo de hacer una presentación totalmente. Tradicional. Tradicional en donde hay alguien que habla acerca de tu libro. Un escritor que te lo espaldarás. Este, y, pues ya no estás tú y hablas de tu libro, ¿no? Y, pues sí, ciertamente es lo que se acostumbraba a hacer, ¿no? Firma de. Entonces, firma de libros y todo eso. Pero, precisamente, pues, abocando a, pues que ya estamos, este, más allá en la tecnología. Pues tratar de hacer algo distinto y me gustó la idea. Pero además es muy a la generación, ¿no? Sí, sí, sí. Y a lo que tú estás proponiendo en tu libro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, será más, este, atractivo para esta generación que decías, a mí no me gusta etiquetar a nadie, ¿no? Este, los millennials, que, que, que son chavos creativos, que son chavos que no tenemos por qué juzgarlos porque les tocó nacer y crecer en esta, precisamente en esta época donde la tecnología está a la mano. Sí, 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 sí. Escultura, todas las artes, trata ella de juntarlas en un mismo espacio para delirte. Y qué bueno que dé cabida, precisamente, a, a, a estas, este, propuestas, ¿no? Sí, sí, sí. Dante, BOOC 1.0, disponible en Amazon. En Amazon, en versión digital y en versión física, como la que están viendo en este momento ahí. Este, en todo, en todo el mundo. O sea, ahí se lo pueden pedir en todo el mundo. En la Ciudad de México, en Cafetería Salgari, tenemos, este, eh, pues, tenemos, nos hizo, bueno, ahí fue donde hice mi presentación. Y nos ofreció también el espacio porque, bueno, ahí también venden libros. Es un café que tiene, eh, un, un, este, un, una visión diferente. Digo, hacen eventos culturales en este lugar. Y, pues, precisamente, puedes llegar y puedes leerte un libro mientras tomas tu café, comes tu comida. Y, pues, ahí tienen libros a la venta, ¿no? Entonces, ahí, ahí, eh, alguien puede llegar y leer, leer el libro. Y, pues, también ahí pueden, eh, comprarlo. Comprarlo ahí. Que también tiene precio accesible. Sí, sí, sí. Y también va a haber otra presentación y manera de nosotros tener acceso a tu libro. Sí, bueno, el libro, eh, aquí en, en Cafetería Salgari está en 300 pesos. En Amazon está en 250, pero ahí sí les van a cobrar el envío. Entonces, ya les, les va a salir ya con el envío, creo que como en 350 pesos. Y la versión digital está en 150 pesos. Es mucho más barato y, pues, digo, ya muchos leemos un buen de cosas en el celular. Entonces, ya está súper bien. Sí, ya sabemos amantes de los libros porque nos encanta abrirlos o leerlos. Les digo, ya les damos, les damos primero el llegue y después ya empezamos la lectura. Nos gusta manosearlos, ¿no? A mí me encantan los libros impresos, pero he de decir que leo bastante en digital. Sí, es. Y a veces, aunque lo tenga físico, también lo tengo ahí porque una de las cosas es, digo, estando en casa es súper rico leer el libro y todo eso, pero luego estando las carreras en todos lados no es tan, tan simple. Entonces, pues, el celular lo llevas a todos lados, ¿no? Entonces. ¿Qué sentiste cuando llegó la caja con tus hijos? Ah, el verlo, el verlo. ¿Uno de tus videos? Sí, 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 el verlo. Y yo, yo, dijo, me quedé así como... ¿Qué dijiste, Óscar? Tengo que escribir un libro para hacer lo mismo. Me imagino que debe haber sido... El verlo ya en físico es algo genial. Digo, yo hice la contraportada, Julieta Moreno hizo la portada, pero ya al tenerlo en las manos es una sensación única. Es algo así genial. Genial, sí, sí, sí. Eso es una emoción indescriptible, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tener fruto de tres años, ya este... tangible, ¿no? Sí, 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 sí. Insisto, ya para poderlo manosear, como a uno le gusta manosear los libros. Y tienen ustedes la alternativa de bajarlo digital con 150 pesitos, que la verdad es que a lo mejor habrá gente que sí se le haga difícil, pero bueno, se puede ir juntando de poquito a poquito y dar esa cantidad y que ustedes empiecen a disfrutar de esta propuesta que además está ágil, está ágil la lectura. No hay, creo yo, por lo que han comentado y demás, huecos de, digamos, en la dinámica de la lectura, ¿no? Sí. Que nos pueda ir así como que, ay, esta parte fue aburrida. No, de hecho, lo que han comentado la gente que lo ha leído es que llegas en un punto en donde ya no puedes parar. O sea, ya llegas a un punto en donde dices, ya quiero saber qué va a pasar. Y te lo sigues y te lo sigues y te lo sigues. Por eso yo dije en una noche, porque es para desvelarse. Sí, sí, es como las series que luego te empiezas con un capítulo y te terminas todo desvelado, pero ya me eché toda la serie. Es igual, igual con el libro. Pues yo, retomando esto de cuando desempaquetaste tu caja con libros, me recordó un poco la escena de Volver al Futuro cuando le traen su libro al papá de Marty McClendon. Más o menos me imagino que pudiste haber tenido esa emoción. Sí, 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 no, este… Y tu hija, ¿no? Que también, o sea, es algo que primero, pues es un, me imagino, un orgullo para tu familia que por fin pudieras ya tener en físico tu libro. Sí, no, bueno, muchos de mi familia y de mis amigos se sorprendieron porque dijeron, wow, ¿tú escribes? Creo que lo tenía bastante, bastante escondido por ahí. Sí, 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 creen que solo hacía videos. A veces así pasa, ¿no? No saben el tesorito que uno tiene. Sí. Es un olvido. Y bueno, pues mi hija ha estado, bueno, estaba yo escribiendo el libro, entonces sabe de esto, me ha escuchado, pues como hablar del libro bastante, de hablar de él, de los capítulos, entonces, digo, tal cual no se lo he leído a ella, pero sabe, sabe de qué se trata y pues, este, muy orgullosa de mí porque él dice, ay, mi papá escribió un libro, ay. Sí, eso también es padre, ¿no? Sí, sí, es genial, es genial. Lo cual quiere decir que además eres un papá que tiene una comunicación directa con estos temas. ¿Con tu hija qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene seis años apenas, pero ya súper sumergida en la tecnología, ya nacen con la celular en la mano. O sea, ya lo que a nosotros antes nos costaba hacer la transición, ellos ya es así, ah, es intuitivo, ya esto es así, ya sí, ya sí. Sí, por eso digo, o sea, entonces tienes ese contacto de hablar con esos temas y por supuesto que ella va a crecer precisamente con esos temas y con esa dinámica de la inmediatez y de estar cambiando, ¿no? Sí, de hecho, dentro de este marco del libro, ya me dijo que ella quiere hacer robots, o sea, ya dice, papá, quiero hacer robots. Ah, ok, pues sí, pues me metes en un aprieto porque yo no sé hacer robots, pero vamos a hacer robots. O sea, entonces, sí, ya es otra una, los niños ya están más despiertos. Somos generaciones diferentes, digo somos porque yo soy, digamos, la anterior, la visita, luego ustedes, y ya los chicos, sus hijos, pues ya, como dices, ya el celular lo ven como tan natural, tan todo, ¿no? En cierta forma, no sé, Dante, Adriana, si concuerdan conmigo, ahorita ya casi todos los que tienen, tenemos smartphone, podríamos decir que somos cyborgs. En este sentido de que, ¿qué pasa si se te queda tu celular en la casa y tú ya estás en el trabajo y te das cuenta que, ah, lo dejé, quién sabe dónde está, ya no podemos, pareciera que ya no podemos vivir sin un dispositivo. Bueno, a lo mejor todavía a ustedes les pasa, yo lo olvido, pues yo lo olvido. Ni, de hecho, ni pasa nada, ¿no? Yo lo veo también con mi mamá y eso que tiene acercamiento a la tecnología, pero pues es como, como dicen, si se olvida, pues no hay problema, ¿no? No crecí con eso, ¿no? Yo me considero de la generación que hizo el cambio de análogo a digital, o sea, porque yo en mi infancia tenía teléfonos de disco y la televisión en blanco y negro me tocó. Sí, en mi sala había una tele en blanco y negro que sirvió muchos años de mi infancia, que ya después ya no jaló, y teníamos teléfonos de disco. Entonces, a mí me tocó esa transición de que cuando yo iba en el CCH, el primer celular, ¿no? Ya que no era el tabique, pero que sí ya era de los... ¿En el CCH? CCH Sur. Ok. Entonces, este... O tú, Dante, que estuviste en audiovisual, el paso de la cámara análoga... A la digital, exactamente, sí. Yo todavía en casa tengo mi cámara analógica y pues ya ahorita ya son puras cámaras digitales, ya es así como... Ah, las clásicas de rollitos. Y cuando salió la digital nos tuvimos que enfrentar a esta cuestión de adaptarnos a la nueva tecnología y algunos tal vez todavía había como remontes que creíamos que no, que la fotoempresa, toda esta cuestión romántica de laboratorio, de los médicos... Y pues, no, no, tuvimos que terminar... Fíjate que también... Ajá, fíjate que también en cuestión de la carrera también me tocó ese... ese paso de lo análogo y lo digital porque nosotros también todavía teníamos fotografía tradicional en donde entrábamos y revelábamos el rollo y hacíamos... Ajá, en cuarto oscuro y todo eso. Pero también teníamos, este, precisamente nos enseñaron a usar Photoshop, ¿no? Entonces ya empezabas a ver, ¡guau! Yo puedo hacer esto con una cámara y igual nos empezamos a llegar a las cámaras digitales. Mi primera memoria creo que fue de 64 megas y era así de, ¡guau! Yo tengo una super memoria, ¿no? O sea, me había costado la millonada en 64 megas, pero era ¡guau! En ese entonces, en la carrera, nuestro maestro, no, 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 no. Hay una unidad que sube arriba de los gigas, se llama tera, ¿no? Y ahora ya es así de, ¿me das un disco de dos, tres teras? O sea... Sí, claro, claro. Y a nosotros todavía empezamos con, ¡ay, gigas! Así, ¡guau! Eso era lo sorprendente. Me tocó, me tocó tanto la transición que conocí hasta los disquets. El floppy. Y, ajá, el floppy y el de tres y medio y el pequeño. Sí, sí, sí. El del cuarto, este, creo que... Era lo más avanzado y lo más dinámico para meterlo aquí y allá, imprimir y hacer todo. Creo que la primera computadora que tuvimos en casa, este... No, ya ni se puede comparar con él. Creo que con mi primer celular. Por eso se me hizo interesante tus tips en ese sentido de la tecnología. Y hacer tarea, la máquina de escribir y hacer tarea con la manuscrita. Y eso, ahorita, te quisiera preguntar, por ejemplo, tu proceso en cuanto a Book 1.0. ¿Tú lo hiciste directamente sobre... Tú escribías así a mano, ¿no? Sí. En tres tiempos. Sí, sí, sí. Entonces tú usaste diferentes procesos como escritor. Como un escritor tradicional. No te puedo creer. ¿En serio escribías a mano? Tengo notas. Luego de ahí... Tengo, 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 tengo todas las notas de... Ah, tus notas. Ok. Tengo, tengo, no sé, nota capítulo 5 y tengo dos, tres hojas escritas a mano. Ok. Este... Escribía en todos lados. O sea, ya el día que junté todas las... Todo, todo, todo el material del libro era chile mole, pues solía una hoja grande, una hoja chiquita, un hoja de blog, este, una servilleta. También en el blog de notas escribía bastante, entonces era fusionar todo, unir, unir. Ya la labor de unir... Pero la de acá no. También, también, sí, ya... Pues lo que fue el cerrar... A la verdad, perdón, es la máquina de escribir... Escribir... O mecánica o eléctrica, porque también... Sí, entonces, este... También, este, un poco de eso y, pues, este, pues ahí está. Ahí está. Y sí me considero de esa generación de análogo a digital y todo. Sí, 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 que si me quitas un día... A lo mejor sí sufriré al principio, pero sé cómo... Resolverlo. Cómo resolverlo. O sea, salir del paso. Ajá, sí, sí, sí. A lo mejor me friqueo al principio, pero ya es... Ah, pues no, no está lo digital. Pues seguíamos, como antes, hacía el análogo. Entonces, sí, sí. ¿Dentro de esta inercia de la escritura, una obra futura que... Sí, de hecho, ahorita ya estoy, este, empezando a hacer los primeros esbozos de la siguiente, la siguiente, este, obra. Va a tener también de estilo ciencia ficción, pero no va a estar tan allegada a la tecnología. O sea, sí va a haber cuestiones tecnológicas, pero la quiero meter en otro formato, ¿no? En otro... O sea, también es ciencia ficción. Si leen por ahí, este, El Maestro del Tiempo en el blog, se darán como una idea de más o menos como a lo que quiero llegar. Este... Y en este siguiente libro también quiero... Bueno, mi idea de escribir este también como dejarles algo, ¿no? Algo para que la... Quien lo escriba tenga algo al final de todo, no solamente una historia. O sea, algo que digas, ¡Wow! Se me quedó esto. Sí, sí, lo capté. Entonces, en este libro que estoy empezando ya a escribir, este, quiero darles cierto grado de información que creo que es como vital para, para, pues, para un buen desarrollo. Pero, obviamente, pues, también fundamentado en una historia, en ciencia ficción. Como, como videoblogger, ahora sí que hasta dónde quieres llegar. ¿A ti te gustaría formar parte como de este grupo de influencers, de este rollo como de los caballeros, como de este rollo que, pues, tiene, sí, bastante influencia dentro de las nuevas generaciones? ¿O tú te quisieras, este, quedar más en el rollo de Dan Tips? La cuestión original de Dan Tips, que es de Valor. Pues, este, eso me gusta mucho porque, digo, dentro de lo que todos hacemos cotidianamente hay ciertas cosas que creo que, no sé, tú debes de tener unos tips que, que a lo mejor a mí me funcionan. Y, pues, como que me gusta compartir esas, esas, esas cosas. Digo, si, digo, el ser un influencer también es, es eso, ¿no? De que recomiendas algo que a ti te ha servido y, pues, sí, sí estaría... Sí, que impactas a cierta, este... Pero sí, sí, quiero que el, el, la función del canal precisamente sea ayudar, ayudar a los demás. O sea, ¿vas a seguir en esa, en esa línea? Sí, con el canal de Dan Tips, sí, ya si hago algún otro canal, pues, ya llevaría otra, otra, este, línea, pues, ya específica de algo. ¿Tienes ese proyecto de hacer otro canal? Pues, sí, digo, hay muchos proyectos, he pensado en hacer algunos otros canales, pero, por ejemplo, este, ahorita quiero concentrarme, pues, en, en Dan Tips. Tenemos todavía mucho material ya grabado que estamos, este, sacando y todo esto, este, y, pues, pues, no sé, si se abren más oportunidades, pues, tomarlas. Ok. Bueno, pues, le, vamos a aprovechar para mandarle saludos a Eduardo Torres, que nos dice saludos, gracias, a Sergio Oros, hola, saludos a todos y a todas, gracias, también saludos, y a todos los que nos han estado viendo, este, gracias por su espacio, a Angélica Calderón, a, este, a Gregorio Escobar, a Alejandro Álvarez y otros más que nos están viendo, a Marlon Berlanga, que también está atento al programa, y, pues, les agradecemos la atención de, que tienen hacia nosotros y el tiempo que nos dedican. Este, a mí me gustaría que nos dijeras otros tips. Otros tips. ¿Cuál, cuál se te ocurre para antes de irnos? Porque ya nos queda así como poquitín tiempo. Pues bien, estamos, estamos preparando un video de una receta de cocina que son los plátanos árabes. No sé si los habían comido. Bueno, les voy a dar una premisa para que ya después lo vean en el video. Son plátanos machos con harina de hot cake. Ah, qué rico. Entonces, es como fusionar un hot cake y un plátano frito y ¡pam! Y sabe delicioso, sabe delicioso. Entonces, ese es uno de los videos que estamos próximos a subir. Un tips que le van a dar para darle una variedad al plátano macho. sí, sí. Es sabrosísimo. Sí, ¿no? Y pues, seguimos también con el aspecto de los autos. Me gustan, me encantan los autos. Entonces, también vamos a seguir subiendo material de reseñas de automóviles y pues de tecnología todo lo que es. Ahorita he dejado descansar un poco de las apps pero creo que lo voy a retomar porque también hay algunas aplicaciones que sí tienen que conocer y está así. Es interesante. Ok. ¿Algún tip que nos des para el uso de los viejitos? A los viejitos. Piensa, no sé, en tu abuelito. ¿Qué le dirías para que usaras mejor su celular? Pues, bien. Saludos, Angélica Calderón. Gracias. Saludos, saludos. Lo primero es que no le tengan miedo a los dispositivos. Algo que he notado mucho en la gente que está ajena a, bueno, que es de generaciones anteriores es que le tienen como mucho miedo a esas ideas y si lo toco y lo descompongo. Sí, porque crecimos con esa idea de no toques ¿por qué lo descompones? No, no, que no le tengan miedo. Todo, todo, todo se puede componer. En un aspecto de tecnología todo se puede componer. O sea, sí, es eso, que le empiecen a picar. A lo mejor lleguen. Investigue, hace cada botoncito y cada push que le hagan al teléfono. Sí, 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 porque, bueno, ya ahorita realmente muchas de las aplicaciones que tenemos son, pues, muy intuitivas, ¿no? Las diseñan ya para que tú lo veas y digas, ah, esto es para esto, ¿no? y los detienen, ¿no? Se vuelven bien twitteros como Donald Trump o la gente de la tercera edad. Sí, sí, sí. Claro. Sí, no, ya de repente. Yo pensé que ibas a ponerle el ejemplo de tu abuelita o algo así. Ya mi abuelita me manda y me manda mensajes. Conocí a mis abuelitos y mis referentes son ellos. Y mi abuelita también ya es twitter, ¿no? Sí, 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 sí. Y fue él el que dijo usemos las tecnologías. Y él sí escriba sus tweets, o sea, no, es alguien como Peña Nieto que le escribían sus tweets porque ni siquiera sabía escribir, ¿no? Pero a él sí se nota que sí es el mismo autor de sus tweets. Sí, porque en eso sí es muy celoso el Cabecita Blanca, este, es muy celoso de él expresar lo que él quiere expresar y ahí sí, por cierto, saludos a Jesús Ramírez Cuevas y gracias y gracias por la atención a mi mensaje, este, ya ni él le da chance de que le escriba el texto, él tiene sus ciertas mañas en nuestro Cabecita Blanca, ¿no? Y qué bueno porque además también fue un buen promotor de las tecnologías, ¿no? En la campaña dijo que, ¿qué? Facebook para eso sirve también y organicémonos también por Facebook, ¿no? Y la YouTube es como un aspecto fundamental para el triunfo de él. Claro, claro, ¿no? El que hablaran bien y el que hablaran mal, el que hubiera debates y demás. Para llevar más adelante, o sea, yo no dudo que dentro de, pues ya para la próxima, alguno que otro youtubero, pues esté dentro de la lista de los presidenciales, o sea, sí, digo, pues ya tenemos, bueno, a nivel mundial hay youtubers ya así con tantos seguidores que sí, podrías como que ya nada más busca a los que estén en tal país para que ya te puedas nominar, ¿no? O sea, digo, Yuya ya tiene cuántos millones, cuántos millones de seguidores. Pues no sé, pero por ejemplo, se pasó, pero eso es una polémica que se armó entre Noronha y Dross, ¿no? Ay, sí, bueno, pero es que Noronha se engancha con tu, pues, qué barbaridad con tal de tener espacio. Salió de introleado, ¿no? Sí, se mete con uno de los troles más grandes botes, sí, sí, lo veo ahí. Digo, tengo un hijo de 21 años y me comparte todo y luego le digo, ¿qué porquerías estás viendo? Velo, mamá, está muy padre y ahí está. Y después yo solita estoy viendo, ¿qué hace mamá? Viendo. Y es que ya los chicos ya aprenden también viendo YouTube, ¿no? También los adultos, ¿no? Por ejemplo, uno cuando tiene alguna, algo que resolver, algo complicado, ya mejor. Ya todo lo, yo ya todo lo, es casi tutoriales ahí y una infinidad de tutoriales. Como se queda todo ahí, ¿no? Por ejemplo, acabo de ver, también saludos a mi maestra Rocio Vivanco, fue mi maestra en el CCH, entonces, dice, sí, tengo el acceso a ver a Carmen Aristegui, ¿no? Pues a Laura que ya voy a dormir. Y en ese sentido tu blog tiene o cubre un nicho muy importante, ¿no? Que es la cuestión de hacerle la vida más fácil a las personas en el sentido de resolver ciertas cuestiones de una gran variedad. Sí, por ejemplo, del garrafón que dice excelente precisamente para la gente adulta mayor, ¿no? Que ya no tiene que estar haciendo ahí malabares y pobrecito, ¿no? Sí, yo recuerdo. Permíteme, José Luis Perea, saludos, Dante Vargas. Saludos. No más, no importa. Y también saludos a Jesús Hernández Jaime que nos está viendo. Vamos a, ajá, estamos a cinco minutitos de que terminemos. Este, ¿cómo cumplimos? ¿Qué noticias? Danos tus próximas actividades, otra vez danos tus páginas, tus blogs, tu canal y este, para que la gente le quede muy, muy mal. Pueden seguir The Tips en YouTube, así, The Tips, escriben The Tips y sale. Nuestro Instagram es danyumbajotips y nuestro fanpage en Facebook también es DanTips. Vamos a tener una presentación en Plaza Sendero Ixtapaluca el próximo 5 de octubre a las 2 de la tarde. Si alguien está por la zona y quieren ir allá, vayan. Vamos a hacer una propuesta de lo que nos estaba diciendo Meteora. Va a ser como el 1.0, ya para que sea el 2.0 con Meteora. Vamos a empezar como a tratar de ir aterrizando eso, entonces vamos a hacer nuestro primer acercamiento a esa presentación que queremos llegar a tener. Entonces vamos a hacer una pequeña lectura de BOOG 1.0 y pues hay mucho hay mucho material en DanTips que puede ser de ayuda para todos ustedes desde recetas de cocina, reseñas de producto, reseñas de autos, de viajes. De viajes. De viajes sí también. Sí, me gusta mucho cuando vamos a lugares, si me gusta el lugar, bueno yo llego y yo soy de los que sacan el celular y estoy grabando todo el tiempo, entonces ya si llegamos un, si tenemos un buen sabor de boca pues lo lo difundimos, lo difundimos para que la gente Sí, claro, se hace recomendable, si le trataron bien, si es económico, si está rico, si pasas un buen momento, pues claro. Sí, entonces nos paramos por la Riviera Maya, ¿no? Sí, 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 de hecho todavía no terminamos de subir todos los, este, todos los de la Riviera Maya, este, todavía tenemos que pasar por este, el Centro Comercial La Isla, por todas las playas públicas de Cancún y por playas que no son muy conocidas en lo que es este, Playa del Carmen y todo eso, hay unas muy buenas playas, este, que deben de visitar y que no son tan, tan, tan conocidas, ¿no? Entonces, este. ¿Y que son accesibles? Sí, sí, sí. ¿No se tocó hacer la zona? No, de hecho, cuando fuimos estuvo bastante tranquilo, digo, sí había muy poco pero se podían nadar perfectamente. O sea, no como para mentirle a nuestro presidente, te llamé. No, 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 no. ¿No les digo? No, 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 no. Todo normal. Digo, también uno, uno, si vas como pensando así de, hay esto, hay aquello, te pasa, te vas a encontrar pero crítico negativo, ¿no? Porque es que lo vamos a criticar y tenemos que estar más objetivos, ¿no? Si vas en un plan positivo y esto y vamos a vacacionar y vamos a disfrutar, pues, o sea, encuentras muchas cosas buenas. Porque además tenemos un muy, muy gran país, un gran país. Sí, no, digo, ahorita esto es Cancún, pero hay lugares este, pues muy hermosos en otros estados que, digo, he visitado algunos otros estados, no he hecho video de ellos, pero, este, pero sí hay muchos lugares que son bastante, bastante buenos. Espero diversificar y poder ir a más lados para poder, este, hacerles más videos y recomendarles, pues, este gran país que tenemos. No, pues muchas gracias, Dante, por tu, por tu canal de YouTube que sí, siento que es de gran utilidad. Como te comentaba antes de entrar a la cabina, a mí, uno de los videos que me sirvió de mucho fue el de la Hacienda Tamaya. Muchas gracias por tu libro y muchas gracias también por venir este día. No, gracias a ustedes. Tratado de poder conocerte y pues seguimos en contacto. O sea, que tras Bambalina aprovechaste para... No está bien. Es que es un personaje muy interesante. Por eso digo, yo estaba acá chambeando. Los youtubers son escritores. No, no, pero además deja de eso, o sea, casi, hay muchos youtubers, insisto, voy a aclarar, muy inteligentes y muy, este, capaces. Se ve la preparación, a lo mejor no son comunicólogos o periodistas, pero sí, pero hay otros que dices, hijo de Dios, ¿de dónde lo sacaron? Y yo creo que Dante eres de los que está reflejando esa inteligencia y ese bien común, ¿no? Esa era la palabra que yo quería usar. Estás utilizando el bien común. Sí, sí, Si lo que a mí me sirve lo comparto, ¿no? Ya a criterio, no lo estoy imponiendo ni estoy imponiendo una línea ni siquiera en mi canal, ¿no? Esto sirve, si a ustedes les sirve, adelante, no que sea de dominio, de dominio público y que a la vez tú sabes que van a decir, oye, sí es cierto, esto me sirvió y esto me sirvió y se hace una cadena de bien común, ¿no? Este, era por lo que ya me conoces, ¿por qué me dices? No, ya me conoces que estoy. Yo me refería un poco al desayuno de whatever que no, o sea, por eso, no, yo me iba a decir pero él lo dijo. La verdad, hay escritores, escritores, Sí, sí. Y el material que tú nos traes, pues yo considero que es bastante bueno. Bueno, sí, es recomendable, por eso está aquí, precisamente en este espacio de Ventana Pública que es la Radio Social de México y por eso está aquí en este espacio que es abierto a la cultura, que es abierto a todas las expresiones culturales y este, y bueno, pues, gracias Oscar, como siempre, muchas gracias por centrarnos, gracias Dante, y gracias a Dante, por todos estos consejos y gracias por el libro, por tu tiempo y pues así, entre ciencia, ficción, realidades, generaciones, vámonos, Mara Dendr, gracias, hasta luego. Gracias. 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 Ventana Pública, la Radio Social de México. Esto fue la entrevista, estamos en la cabina de Ventana Pública, aquí está, ahí está, estuvo genial, estuvo genial, me divertí mucho, eso es lo importante Dante, que hayas divertido y que hayas disfrutado el espacio, muchas gracias. gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y bien, esto es lo que es una entrevista en Radio por Internet. Gracias. Y bien, esta fue una experiencia bastante agradable, nos la pasamos muy bien en esta entrevista en Ventana Pública, síganlos, escuchen sus programas y pues nos vemos en otro video a ver qué otra cosa les enseñamos. Hasta luego. ¡Gracias!